Muy buenas, espero que estéis bien. Iniciamos episodio 16 de SAS Product Chat para hablar hoy de un tema que ambos estamos muy familiarizados y, bueno, en mi caso lo he vivido en varias empresas por las que he pasado y vamos a hablar de desarrollo para e-mails. En concreto vamos a hablar de automatización, también vamos a tocar el tema de diseño de e-mails con HTML y CSS, temas también de estructuración de la base de datos y, bueno, queremos charlar sobre este tópico porque, como he dicho, nos ha tocado vivirlo y, bueno, tanto si eres técnico como si trabajas en un equipo de marketing o eres desarrollador frontend dentro del equipo de producto pero también colaboras con otros equipos desarrollando e-mails, pues creo que te puede interesar. Hoy también queremos hablar de temas relacionados con programar e-mails optimizados para desktop, móviles, tablets, programarlos en los diferentes proveedores de e-mail o de envío de correo que hay y, bueno, pues hablar un poco de nuestra experiencia maquetando e-mails y ha sido, si lo hemos disfrutado, ha sido un poco infierno. Pero antes de todo esto, saludar al gran Claudio Gossío en un episodio más de Sass Pro Chat. Hola, Claudio. ¿Qué onda, Dani? Aquí andamos. El mismo uso horario, ya aquí estoy en Barcelona y, bueno, ya toca despedirnos de la gira un poco europea. Este, ya a partir de lunes ya estaré en Ciudad de México y ya estaré en ese horario, ¿no? Entonces estás por la tarde por acá. Pues sí, el tema de e-mails ha sido algo importante para un producto Sass. Yo creo que es de los principales activos para poder retener al cliente o al usuario y, sobre todo, darle a entender qué es lo que está sucediendo con la plataforma, ¿no? O sea, qué, 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 cómo le puede sacar mejor partido. Ese es uno, ¿no? O sea, obviamente primero está todo el tema del onboarding. El e-mail es un componente esencial para que tus usuarios entiendan de qué va el producto, ¿no? Ya después pasas una etapa donde para poder hacer diferentes flux, para que pueda trabajar con los diferentes flux. Y obviamente, pues, en una etapa inicial, cuando apenas estás arrancando, cuando tienes pocos usuarios, generalmente es muy manual, ¿no? O sea, vas muy enfocado a cada uno de los usuarios. Inclusive generas como una relación con ellos, ¿no? Y eso es lo que yo recomendaría, ¿no? O sea, mucha gente como que de volada quieren o a bote pronto quieren ya utilizar plataformas como MailChimp, como SendGrid, ¿no? Y muchas veces son un poco impersonales, ¿no? Y aparte ya ahorita la mayoría en esto, ¿no? Y bueno, y seguimos tocando el tema del GDPR, ¿no? O sea, no podemos dejarlo de lado. Si estás hablando de mails, no puedes dejarlo de lado, ¿no? Obviamente, pues, tienes que tener, tienes que tener cierto formato, ¿no? Lo vamos a platicar un poco más. Pero bueno, el e-mail creo que es ese mal necesario, ¿sí? Hay gente que lo odia, obviamente. Hay gente que es su día a día. Entonces, pues, no lo puedo odiar, ¿no? Mi caso, ¿no? El día de jueves, ¿no? Que anunció Atlassian que va a descontinuar Stride y HipShot. Y nosotros tenemos una aplicación bastante popular ahí. Tenemos ahí cerca de más o menos como mil, quinientos organizaciones utilizando. Pues, digamos que fue festival, ¿no? Han sido festivales jueves y viernes, contactando a la gente, ¿no? Obviamente, aquí es, no es una reactivación, o sea, no es parte del funnel, ¿no? En este caso, los vamos a tener que emigrar hacia Slack, ¿no? Que también tenemos un producto, el mismo producto, ¿no? Entonces, sí, el mail va a jugar un rol importante, ¿no? En el día a día del desarrollo de productos. Sí, de hecho, cada vez hay más vacantes que se llaman directamente email marketing specialist, email developer, email automation developer, etcétera, ¿no? O sea, podemos caer en el peligro de pensar que el email es viejo y no prestar la atención, pero según muchos, muchas empresas, muchas SaaS, casi es el mejor canal con mejor retorno de inversión. Y a pesar de que desarrollar email aún es, bueno, arduo, muy duro, porque nunca sale optimizado, porque siempre tienes que ajustarlo a muchos clientes, está claro que es una buena inversión de tiempo porque es tremendamente importante para muchas empresas y genera, pues, aún una buena cantidad de leads y, al final, de ingresos. Bueno, aunque hoy no nos queremos centrar tanto en email marketing como en desarrollo de emails, en HTML y CSS, sería bueno empezar mencionando los tipos de email que podemos enviar, ¿no? Yo hablaría de tres emails. Aquí existen varias categorizaciones. Si quieres que luego agrega tú alguna más. Yo conozco tres tipos muy diferenciados. Está, por un lado, los emails transaccionales, que son los emails que enviamos respondiendo a determinadas acciones del usuario, la mayoría de las veces de forma automática. Y muchas veces estos emails, por lo que veo en la industria, se desaprovechan un poco. Si alguien compra, tienes que enviarle un correo confirmando su compra y sabes que probablemente esta persona lo abrirá. Por tanto, hay una oportunidad también de un cross-sale, un up-sale interesante para ofrecerle. Claro, en ese momento están muy emocionados con el producto o servicio que acaban de comprar. Pues, es un buen momento para venderles más, ¿no? Y ejemplos de este tipo de emails son los de confirmación de órdenes de compra, recibos de compra, notificaciones de envío, confirmaciones de reembolso, confirmación de cancelación de una suscripción, por ejemplo. Y dentro de los transaccionales tenemos los emails de bienvenida, tenemos los emails de notificación, los emails de confirmación, los reminders y los emails de request. Entonces, eso es por el lado de los transaccionales. Permíteme cortar eso. Sí, dale. Pues, sigo comentando un poco esta categorización. Luego, tenemos los relacionales. Entonces, yo llamo relacionales, quizá tienen otros nombres, pero esta clase de emails es donde tenemos la oportunidad de conectar y relacionarnos mucho más con nuestros usuarios. De alguna manera, crear un verdadero enlazo con ellos. Y los ejemplos de emails relacionales pueden ser emails de bienvenida a un nuevo suscriptor, envío de algún PDF o vídeo, alguna newsletter, un conjunto de posts de la semana. Por ejemplo, la que envía CodePen todas las semanas o de ITCAMP. Luego tenemos la confirmación de asistencia a un webinar, una encuesta. Hay numerosos emails relacionales. Y luego tenemos la parte de emails promocionales. Este tipo de emails son los que, bueno, pues tienes que tener presente una estrategia de ventas. Son muy importantes para que, bueno, un negocio funcione. Pero tampoco todos tus correos tienen que enfocarse a ser emails promocionales. Y tienen que tener también, tiene que haber un equilibrio entre los dos que hemos mencionado antes y los promocionales. Y ejemplos de promocionales, PDFs, nuevas promociones, anuncios de nuevos productos, los update emails que muchas veces mandan, aunque estos también se podrían meter dentro de los relacionales, pero pueden ser promocionales. Ofertas de periodos de prueba, mejoras de un plan actual que tienes y que te pretenden vender. Entonces, bueno, pues estos son los tres tipos de emails que yo considero. Ya te digo, quizá hay muchos más emails dentro de cada categoría, pero de momento mencionamos estos. Y va a depender sobre todo de tu producto, ¿no? O sea, el nivel de engagement que requiere tu cliente, ¿no? O sea, sí, definitivamente eso lo tienen que contemplar, ¿no? Muy bien. Y luego, hablando un poco de desarrollo ya, Clau, estamos en un canal, Software Guru, que está prácticamente, bueno, pues plagado de desarrolladores y de gente técnica. Entonces, bueno, vamos a hablar de cómo sabemos qué propiedades y reglas de CSS podemos usar en nuestros emails. Yo personalmente uso un enlace, una web que es de Campaign Monitor, es campaignmonitor.com barra CSS, para saber exactamente qué propiedades y reglas de CSS puedo usar en cada cliente de emails. Básicamente es una tabla con propiedades CSS y te dice esa tabla en qué clientes de email funcionan esas propiedades y en cuáles no. Por ejemplo, puedo usar una animación o puedo usar un float dentro de un email. Pues es importante que, bueno, pues tengas acceso a una tabla que puedas consultar con cierta frecuencia y que te informe de estas actualizaciones que normalmente hacen desde Gmail, desde Outlook, etc. ¿Tú consultas en algún sitio, Clau, o sueles ver alguna referencia? Mira, generalmente para todo el tema de activos o, más bien, ¿cómo se puede decir? Componentes interactivos dentro de un email, yo generalmente no lo recomiendo, ¿no? O sea, al final, como te digo, sí, obviamente depende de tu producto. Si es algo, digamos, enfocado a la industria de entretenimiento, pues sí, posiblemente tenga sentido, ¿no? Porque muchas veces el esfuerzo que haces para programar y desarrollar todo esto, muchas veces no compensa, ¿no? O sea, porque no, el usuario, o por ejemplo, yo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo desactivado todas las imágenes de los correos electrónicos que recibo. Entonces, sí, entonces, claro, tú me puedes mandar lo que tú quieras, pero yo nomás voy a ver el texto, ¿no? Entonces, ese es el reto que tienes ahí, ¿no? Por eso, la fase de user research es esencial para tú entender también qué tipo de wording, de copy es el con el que va a activarse, ¿no? Sí. Porque muchas veces no, o sea, no contemplamos eso. O sea, pensamos que el mail, ¿cómo se dice? All emails are created equal y no es cierto, ¿no? O sea, no todos los emails son iguales, ¿no? No, de hecho, pensar en la adaptación al dispositivo siempre. Creo que uno de los desafíos más grandes, si alguien que se dedique exclusivamente a desarrollar emails en HTML y CSS es cómo responder, cómo responde un desarrollador de emails a toda la variedad de dispositivos, sobre todo a Android, que hay en el mercado. En realidad, en iOS no hay tanto problema, a no ser que sea una pantalla, pues, muy pequeña como la del iPhone 5, pero tanto en Gmail como en mail nativo no encontramos mayores complicaciones en iOS. Android es un sistema muy fragmentado, diferentes compañías manufacturan los teléfonos y eso provoca que es bien difícil, es muy difícil calibrar nuestro código a los diferentes tipos de Android. A pesar de este como gran desafío, yo creo que existen técnicas avanzadas y puedes consultarlas en blogs de como Stack Overflow o yo consulto mucho Litmus y aunque nos lleven mucho tiempo estas consultas, pues, nuestro email se va a poder ver bien en toda la cantidad y la variedad de dispositivos. Sí, creo que productos que están enfocados sobre todo a América Latina tienen que contemplar esto, ¿no? O sea, al final, o sea, no todo mundo va a tener un móvil de una pantalla grande, ¿no? O sea, esa es la realidad. Entonces, mucho al momento de estructurar un correo electrónico, al menos de que, te digo, como tú lo mencionabas, ¿no? Es entender en qué dispositivo lo va a leer. Por lo general, como nosotros desarrollamos en software de tools, la mayoría de nuestras herramientas son B2B y nuestro user base está en un desktop. Nosotros nos damos el lujo de tener mails que son un poquito pesados en el copy, ¿no? Pero también son técnicos. Entonces, pero para alguien que va B2C, o sea, que va de consumidor final, sí recomiendo, o sea, que sea el menor texto posible que sea coherente para el usuario. Leer en la mitad de la pantalla que tú tienes, ¿no? O sea, porque al final, pues, bueno, va a estar limitado, la experiencia de ahí se va a truncar, ¿no? Y, bueno, es entender, sobre todo, qué pretendes que realice, o sea, cuál es el call to action que quieres del usuario en ese momento, ¿no? O sea, con tan poco texto, ¿cómo él va a hacer como a enlazar los puntos para que ellos generen ese call to action, ¿no? Y obviamente, pues, tienes que ver que lo vayan a poder hacer en el dispositivo en el que están, ¿no? Sobre todo en el tema de móvil y de Android, ¿no? Entonces, bueno, tocaste es un tema muy importante también, Dani, que es el, y lo mencionas en el inicio, es el tema de la automatización. ¿Cómo tú debes, o sea, en tu experiencia, ¿cuándo tú debes de automatizar un correo electrónico? Ojo, ya sabemos cuáles son los automáticos, ¿no? Te registras y te llega un mail. Ese, ese es como default, ¿no? Pero después hay otros tipos de mails, ¿no? Sí. ¿Tú qué recomiendas, o sea, cuántos usuarios, por lo menos, te deben justificar realizar la inversión en un mail automatizado? Bueno, muy buena pregunta. Mira, antes hablamos de los transaccionales, que son los que casi siempre son automáticos. Claro, el tamaño de la empresa importa, pero para mí es muy importante que si tienes ya un MVP rodando, validado por algunos clientes de pago, empieces a automatizar todo. Hombre, evidentemente no es lo primero en que te enfocas cuando desarrollas un producto, pero sí que cuando tienes ya, yo diría, una base, no sé cuánto exactamente, pero que te paguen ya y que tengas un flujo de compra o un user flow muy claro en alguna parte de tu producto, tienes que tener emails automáticos. Como has dicho, el automatismo básicamente funciona, como ya sabemos, una acción ejecutada por un usuario, puede ser un descargado un material, clic en un determinado link, una respuesta específica en un formulario y eso genera un evento que dispara directamente un email. Entonces, yo creo que se entiende muy bien con un ejemplo, un ejemplo que haya utilizado. Por ejemplo, en el caso de que una empresa envíe una campaña promocional ofreciéndote un e-book, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese email, en esa newsletter, tienes varias ofertas, varios e-books, digamos. Entonces, el lead, el usuario, baja uno de esos e-books y luego comienza a recibir emails con contenidos complementarios a ese e-book. Pero claro, sin embargo, ya no está, o sea, este usuario que ha hecho clic en un determinado e-book no está contemplado ya para mandarle otros tipos de email que tengan que ver con esa newsletter, pero que no haya hecho ninguna acción el usuario dentro de la newsletter. Entonces, cuando demuestra interés en determinado material, nosotros respondemos a esa necesidad del usuario en recibir contenido relacionado. Evidentemente, los automatismos y la automatización de email marketing o de desarrollo de emails no se puede acabar siendo muy tóxico para el usuario, ¿no? A veces cualquier acción que hacemos en la web o cualquier cosa que hacemos dentro de nuestro email nos llega a otro email parecido, ¿no? Es muy agobio. Entonces, lo importante aquí es saber cuántos emails queremos automatizar dentro de nuestro proveedor de email, hacerlos muy segmentados y que alcancen todos los procesos de compra. Todos estos emails automáticos que tengan un, o sea, que tengan interés para el usuario porque son emails que tú esperas recibir, pero te sorprenden al final, ¿no? Te sorprenden de manera positiva. Y, bueno, pues al final que sean emails, pues antes hablabas del diseño del email si tiene que ser texto plano o tiene que ser un correo más interactivo. Bueno, eso depende y podemos hablarlo en la estrategia de emails porque nosotros podemos ser una empresa B2C o B2B que nos interese tener una relación muy cercana con el usuario, entonces usamos más el texto plano o el, sí, el plain text o podemos ser una gran empresa, una corporación y no tener esa esa facilidad de, porque hay más componentes, ¿no? Dentro de una corporación, entonces tienes que hacer emails por mucho más creativos, innovadores, entonces, bueno, eso es lo que creo. Y creo, el tema de la automatización también es, o sea, no tienes que automatizar todo. O sea, al final, ojo, porque también esto consume recursos, ¿no? O sea, esto cuesta, al final te va a costar mandar emails si lo vas a automatizar. Tú tienes que saber muy bien tu ROI de eso, ¿no? Como tú decías en el ejemplo, vale, envío todos estos listas de ebooks, después programo, o sea, genero el workflow, genero el flow, para cuando se registre, se descarguen uno, les empiece a llegar ese mismo tipo de información, ¿no? Pero, ¿hacia dónde va? Pues, ¿no? O sea, al final, tú cuántos mails le piensas mandar, ¿no? O sea, porque también la automatización tiene, es finita, ¿no? Eventualmente el usuario va a tener que hablar con una persona, o sea, o va a regresar a la aplicación, ¿no? O va a regresar a tu producto para hacer determinada acción, ¿no? Y cuando son temas de, de, lo que llama, llamamos este, de retention, ¿no? Pues, eso es con el goal de incrementar el lifetime value de tu usuario, ¿no? O sea, al final, tienes que, hay diferentes, como hemos mencionado, hay diferentes tipos de emails, pero también hay diferentes tipos de goals de esos emails, ¿no? Hay unos que van a editar el churn, que es de que se te vayan tus usuarios, va a haber unos para incrementar el lifetime value de tus usuarios también, que nos estamos apuntando aquí una de listas de temas a hablar, pero bueno, tendremos algún momento que explicar el tema del churn, el tema del lifetime value, ¿no? Entonces, para todos aquellos que son nuevos estos términos, el churn es cuando tenías, tienes un usuario, era activo y se va de la plataforma, ¿no? O era un usuario de pago y se va de la plataforma, lo cual, bueno. Y después tienes el tema de, de retención, es decir, ese usuario te está pagando, pero lo tienes, lo, realizas campañas para poderlo seguir reteniendo en tu producto e interesado en lo que, en el valor que está agregando, ¿no? Entonces, muchas veces estos, estos emails van a ser totalmente informativos, ¿no? O sea, nada más es para que tengas una idea, estamos haciendo este, es el otro, ¿no? Unos van a hacer que enviar justo, van a tener un call to action, en específico, que regresar a tu producto, o vas a tener otros, o un call to action para hacer upsells, ¿no? O sea, que alguien le va a marcar a esta persona, va a hablar con alguien, o le vas a solicitar un demo de algún, un feature nuevo. Muchas veces también para los, el, el, el hecho de generar, pues, tus grupos de beta testers también, ¿no? Para nuevos features también. Entonces, mucho de esto se puede automatizar, ¿no? O sea, el engagement lo puedes, lo puedes automatizar para que, pues, no sea tanta, tanto trabajo, tanto curro para, para tu equipo, ¿no? Tanto de producto como de customer support o de customer success, ¿no? Sí, claro, hablemos, si quieres, de procesos internos para desarrollar emails, porque a veces me he encontrado con algunas empresas que externalizan el desarrollo de emails, no lo interiorizan y realmente creen que, como hemos dicho al principio, pues, es un estorbo o realmente es una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo, en mi equipo, suele estar involucrados tres, cuatro personas o tres o cuatro equipos, dependiendo. Primero, contenido, diseño, desarrollo barra programación y luego algún experto o especialista del área de la que vayamos a tratar en ese email. Entonces, nosotros, ¿cómo funcionamos? Es cuando el contenido está completamente terminado, se pasa a diseño para que construya el wireframe sobre ese contenido y, a ver, realmente tiene que ser lo más verídico posible a la versión final para que cuando le llegue al programador directamente, pues, lo clave como está en el diseño y mande test a todas las personas. Entonces, una vez está OK con el diseño, con el contenido correcto, suele revisarlo el manager del equipo o el líder de ese área y cuando tienes el OK pasa ya a programación. Durante ese proceso de desarrollo surgen dudas, probablemente, y deben aclararse, yo creo, con un diseñador porque normalmente todas las dudas de un email vienen por el diseño, vienen por el tamaño de las imágenes, vienen por incluso los botones sociales del footer o vienen por el ancho, el largo del email porque el texto no entra bien. Entonces, se rompe todo el rato. Y en última fase de testing, que ahora me gustaría hablar de un programa que uso yo para testing, es necesario que el manager dé el OK antes del envío e incluso, si es tan importante, el CEO o el máximo responsable del área dé también el OK. Por ejemplo, si es un cambio de marca o esos determinados emails. En tu caso, Clau, ¿cómo gestionáis internamente o cuál te parece que es una buena distribución de tareas dentro de desarrollo de emails? Sí, mira, uno, y lo más importante, ¿no? Es también entender qué tanto spam va a aguantar tus usuarios, ¿no? O sea, van a aguantar, van a estar dispuestos a recibir, ¿no? Entonces, el reto con esto es definitivamente, por ejemplo, en el caso de nosotros, ¿no? Son todos developers. El contacto, lamentablemente, es mínimo, ¿no? O sea, realmente no podemos hacer unas campañas muy agresivas, ¿no? Entonces, al final, nosotros, en nuestro caso, pues es como un área que aún no tenemos tan desarrollada, ¿no? ¿Deberíamos invertir? Claro que sí, ¿no? Porque sí tienes que hacer tu research para poder justificar, empezar a mandar una cantidad, digamos, ya considerable de emails. Entonces, pero para empresas, en empresas más grandes, sí que lo que he visto es, hay un equipo que está asignado al, uno, al copy, ¿no? Y que generalmente viene de la mano del equipo de marketing, ¿no? Pero, ojo, también ventas tienen su propio, también tienen su estructura, ¿no? Y también asignan a alguien, muchas veces se coordinan entre ellos, muchas veces cada quien se avienta, este, ahí su spameo a, ¿cómo se llama? A Libra del Verderío, ¿no? Entonces, generalmente esos son los dos, como las dos áreas que van a solicitarle al equipo de producto que va a incorporar estas estrategias de mailing, ¿no? O sea, muy rara vez, ojo, el Product Owner tiene que estar ahí, también, porque como facilitador para poder justamente hacer, aterrizar, aterrizar esto, ¿no? O el Project Manager, ¿no? Creo que muchas veces en equipos grandes se deja como al lado, como no le dan tanta importancia y hoy por hoy el email es esencial, ¿no? En la comunicación con tus usuarios y no se debe dejar de lado y ni mucho menos desatender, ¿no? Sí, y claro, para ir ya cerrando el episodio, si quieres vamos a hablar un poco de testing y llegamos como a ese momento en el que tenemos que probar cómo se ve nuestro email en todos los diferentes clientes. Es muy importante para mí que conozcas primero tu audiencia para saber qué sistemas operativos usan y qué móviles usan para invertir esfuerzos en determinadas dimensiones del email, ¿no? Sí, y ya no hay excusa, ¿no? Mixpanel, Google Analytics te envían esa información, ¿no? Eso es. Y para testing, no sé, tú, Claudio, uso Litmus, tienen un trial gratuito y tienen también un blog muy interesante, muy recomendable, donde explican cómo desarrollar emails en HTML y técnicas muy concretas. Y, bueno, dentro de ese dashboard de Litmus tienes lo que llaman Builder para crear tus propios emails en vivo o el spam testing, que es cuando llegas o cuando alcanzas grandes cantidades de usuarios para asegurarte que tu email no vaya a la carpeta de spam. Ellos tienen como un detector de códigos, de piezas de código dentro de tu email que pueden ser derivados a spam. Entonces, Litmus nos da básicamente toda la previsualización con todos nuestros clientes, con todos los clientes que hay en el mercado y tamaños, para verlo de frente, que aparece dentro del dashboard, cuáles sí y cuáles se ajustan a los clientes. Luego puedes exportar los resultados para enseñarlos a los diseñadores o a los clientes si trabajas como freelance. Y, bueno, lo bueno que te permite este sistema, no solamente el Litmus, lo extrapolo a todas las herramientas de testing, es que puedes ver el error en vivo y arreglar el fallo directamente en el editor de código. Luego subes el HTML directamente con el inline CSS al editor de Litmus o de la herramienta y directamente se refresca y ahí ves si está arreglado el bug y, bueno, vas iterando a partir de ahí. Sí, nosotros utilizamos el nativo de MailChimp, ¿no? Realmente es el que estamos utilizando. Realmente no hacemos mucho testing, como te digo, no somos muy intensos, intensivos, perdón, en el tema del spameo profesional. Y entonces, te digo, nosotros sí hacemos mucho one-on-one. O sea, sí es como nuestro día a día, ¿no? Entonces, y fuera de eso, lo que sí recomiendo es, como tú dices, entender tu audiencia para que esos mails tengan sentido. Y dos, pues sobre todo no abusar de ello, ¿no? O sea, que sea muy, muy en concreto. O sea, que lo planifiques, más que nada, ¿no? A la hora de hacer todas estas campañas de email y programar estos flows dentro de tus estrategias de comunicación vía correo electrónico, ¿no? Genial, Clau. Pues sí, yo creo que este tema había que tocarlo. Hay muchos temas que tocar, pero este era muy importante. No hemos hablado de, como, métricas, indexanders en email marketing o en email, pero bueno, queda para otra. Cuando hablemos de métricas, de todo, podemos meter también esto. Queda mucho 2018, así es que... Eso es. Y bueno, hay pendientes con lo del GDPR, que posiblemente estoy ahí coordinando con un colega, bueno, un colega español, abogado, para que nos explique un poquito el tema fatídico del GDPR, ¿no? Entonces, ya que tú ni yo somos expertos en eso, pues vamos a ver si podemos conseguir ahí, convencer ahí un colega, estoy tratando de coincidir en su agenda. Perdón. Y entonces, pues nada, Dani, un abrazo muy fuerte aquí desde Barcelona. Te dejo regresar a Ciudad de México, te quedan largas horas de avión por delante. Ay, ni me digas. Y luego con la huelga de taxis que hay ahorita aquí en Barcelona, madre de Dios. Otro tema, otro tema para hablar. Parte de ser ahí un nómada digital, ¿no? Venga, Dani, un fuerte abrazo a todas las comunidades. Fuerte abrazo. Un saludo muy fuerte. Este es Claudio Cocillo, me despido desde Barcelona. Nos vemos la semana que viene a todos. Hasta luego. Chao.